La final contra Leones Negros de la UDG Dura, pero el Atlante anda muy bien Solo ha recibido dos goles los últimos ocho juegos Así que se ve chido ¿Qué te ha gustado de este Atlante de Daniel Alcántar? Y si te imaginabas que Daniel Alcántar en su primer torneo con Atlante Lo llevaría hasta este escenario, la gran final La neta había que darle el beneficio de la duda, ¿no? A ver si jalaba el güey o no Y la verdad es que ha jugado bien Ha jugado mejor que con Mario García, ¿no? La verdad que ha jugado mejor Ahora, ¿cuántas finales ya lleva el Atlante? Casi cuatro en esta temporada Pero ¿de dónde se encuentra esa motivación el aficionado atlantista Para poder seguir viniendo a pesar de que no está ese gran premio Que es el ascenso a primera división? En los colores, nada más que en los colores No importa la división, no importa que no haya ascenso Es por los colores, ¿no? En mi caso soy tercera generación de atlantista Así me enseñaron, entonces Es por los colores, nada más ¿Qué significa el Atlante para ti? No sé Pero imagínate que Vengo He venido todas las finales desde Puebla A veces he hecho cuatro o cinco horas en el coche Para poder venir el Atlante Para mí es Sobre todo el recuerdo de mi abuelo ¿No? Eso es todo para mí el Atlante Va a dominar el Atlante No hay de otra Ya para ver si autorizan que suba a primera división Porque ya lo merecemos ¿Qué se siente para ustedes como aficionados El que el Atlante Llega a finales Está en los escenarios Más importantes de la Liga de Expansión MX Todos hablan de que es un equipo Que domina esta liga Pero no se consigue ese tan ansiado ascenso Pues más bien se siente impotencia Porque no depende del equipo Ni del dueño Depende de la Federación Mexicana de Fútbol Desde su punto de vista como aficionado ¿Qué mensaje se le podría mandar a la Federación Mexicana de Fútbol? Pues que lo mejor que puede ocurrir es Que haya ascenso y descenso Y que quiten tanto extranjero Que viene a hacer bulto ahí En la primera división Ya para ir cerrando ¿Se imaginaban que Daniel Alcántar En su primera temporada Después de venir de procesos largos con Mario García ¿Traería al Atlante hasta este escenario a la gran final? Como empezó el torneo se veía difícil Y complicado porque hubo mucho cambio de jugador Pero pues afortunadamente se compusieron a medio torneo Y lograron estar en la final Perfecto ¿Su pronóstico para hoy? Otro 5-1 como el domingo pasado Súper bien Muchas gracias 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 Gracias